¡Terroristas! ¡Terroristas! ¡No somos fascistas! ¡Terroristas! ¿Quién es terrorista? ¡Tú vamos más que no ser fascista! ¿Quién me pone contra la pared? ¿Quién me golpea y me pide el carnet? ¿Quién me pone un lenguaje, una acostumbre y una forma de ser? ¿Quién me obliga a estar parado, a vivir automarginado? ¿Dónde está vuestro futuro en la sociedad que os habéis montado? ¡Terroristas! ¡Terroristas! ¡Vosotros fascistas! ¡Vosotros fascistas! ¡Terroristas! ¿Quién es terrorista? ¡Tú vamos más que no ser fascista! ¿Quién espera que lucho por ti? ¡El ejército, la Guardia Civil! Ya no existen los milagros, sangre joven en las manos Ahora traen otras caretas, pero son los mismos amos No ablachemos la cabeza como los curas que rezan ¡Terroristas! 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 ¡Nosotros fascistas! ¡Nosotros fascistas! ¡Nosotros fascistas! ¡Terroristas! ¡Quién es terrorista! ¡Tú vamos más que no ser fascista! ¡Quién me pone contra la cabeza! ¡Quién me pone contra la pared! ¡Quién me golpea y me pide que hacer! ¡Quién me pone un lenguaje, una soltumbre y una forma de ser! ¡Quién me obliga a estar parado, a vivir automarginado! ¿Dónde está vuestro futuro? ¡En la sociedad los habéis montado! ¡Su piedad los habéis montado! ¡Su piedad los habéis montado!